¡Ladies! 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 ¡Vamos a todos los brasileños que ponen arriba! ¡Ale arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale arriba! ¡Vamos! 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 Soy un gran hijo, un niño que vive en las poderes, los involucrados de tierra. De verdad, justo el sentido, soy un ilusor de lo que he creado Soy un maldito venido, visto este marco de feo Y tan grande lo que haré Voy a jugar de complejo Soy un maldito venido, soy un maldito venido